Primero que nunca pensé que Dios quería para mí esta misión de cantar. Yo soy cantante, no sé música, ni me imaginé en la vida andar evangelizando con la música. Y simplemente compartirle a los jóvenes que hago lo que Dios me ha pedido, lo que la iglesia me sigue solicitando y siempre me invitan para cantar, para estar.